Nosotras somos las lunaicas, venimos de la luna, el nombre nos delata. ¿Qué pasa? Nosotras somos las lunaicas, andamos en las calles seguras, luchando desde el arte. Te contaremos cómo es la situación, vivimos en la calle pues por pura decisión. Y fue así que encontramos la realidad real de cada lugar. Hablando con su gente, abriéndonos la mente, caminando presente, conscientemente. Mujeres poderosas vibrando a la paz, recomendamos la empatía como ley social. Lento desmayo al piso. Conocimos gente hermosa, muy bondadosa, que en la calle te combina pan, vino y hoja de coca. Ataresamos el junín de los Andes, el circo se hizo parte y no hay puto y aparte. Hoy estamos aquí, mañana haya libertad en la mente, es hora de accionar. Hoy estamos aquí, mañana haya libertad en la mente, es hora de agitar. Nosotras somos las lunaicas, venimos de la luna, el nombre nos delata. ¿Y qué pasa? Nosotras somos las lunaicas, andamos en las calles seguras, luchando desde el arte. Compartir lo que una piensa, te hace escuchar al otro, y a sacarlo todo, que explote en todos los poros. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, en movimiento. Vemos mucha gente que lucha en las calles, usando colores como verdades. ¿Cómo puede ser que alguien decida sobre mi cuerpo? Humanidad a racionar. El mal uso de las tecnologías lo separa cada vez más, viviendo entre las rejas, odiando a los vecinos, temiendo un enemigo creado por algún represor reprimido. Que no decidan por vos. Hacelo porque lo querés vos. El silencio, aunque es necesario, solo atrasa la revolución. Falta de educación es no educar al corazón. Solo salo, y vas a ver que fuertes sos. Nosotras somos las lunaicas, venimos de la luna, el nombre nos delata. ¿Y qué te pasa? Nosotras somos las lunaicas, andamos en las calles seguras, luchando desde el arte. Nosotras somos las lunaicas. Like us.